Esta es su casa radial, vos sí. Esta es su casa. Así como decía Vecchio que Santa Laura es su casa, esta es su casa. Mira, bajamos todo. Bajamos toda la música, todo, 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 todo. ¿Por qué se dice que usted está en la mira del cuerpo técnico de la selección? No sé, la verdad, no... Si hubiese algún contacto o existido, yo no tengo problema en decirlo. No es algo que haya salido de mí o que yo le haya dicho a alguien, oye, pero ponme para algo. No, no, no va por ahí la cosa. Yo siempre he dicho que estoy muy feliz con los tiempos que tengo. Esa es la verdad, estoy muy feliz. Entonces veo muy difícil. En algún momento siempre como que quise volver a la cancha. Ahora lo veo... Cada día que pasa lo veo más difícil principalmente por los tiempos, por las obligaciones familiares. ADN. Están muy cómodos los tenores. Entre otras cosas. Y manejando bien tus tiempos. Pero valoro lo que dices. No acercaron tu nombre y no te han llamado tampoco. ¿Es eso lo que nos va a decir? No. No tiene otra cosa que decir. Respeta su momento también. Tratame con respeto. Siempre. Siempre. Siempre con vos.